El premio fue entregado en el marco del 41º Congreso Internacional de la Salud de la IOCIM, que se lleva a cabo en la ciudad de Iguazú, en Argentina. La doctora caleña Sandra Alfaro, del Centro Médico Imbanaco, fue galardonada como la mejor nutricionista de Latinoamérica por segundo año consecutivo. Se trata un reconocimiento a la excelencia, por su aporte a la sociedad desde el trabajo y la investigación científica. La Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica, IOCIM, año a año destaca a los mejores médicos de cada país. Gracias a una exhaustiva selección, de acuerdo a los trabajos que estos hacen y que impactan la salud y calidad de vida de sus comunidades a sí mismo, durante el Congreso los especialistas se reúnen para compartir sus experiencias y que éstas puedan ser replicadas en otras partes del mundo. La cardióloga Carmen Arellis de los Santos, presidenta de IOCIM, explicó que se ratifica a la doctora Alfaro, porque ha continuado fiel a los principios y filosofía que rigen al premio. Este reconoce los 25 años de trabajo de la nutricionista, que han impactado de manera extraordinaria en la salud, bienestar y vida de la comunidad a la cual brinda su servicio. Es su esfuerzo y la entrega de sus conocimientos, en beneficio de la salud y calidad de vida de sus pacientes, lo que valoramos y buscamos que se conozca y se replique en otros ámbitos de Latinoamérica, explicó la doctora de los Santos. Vea también, 6 de septiembre de la especialista Vallecaucana se destacaron sus trabajos en programas de nutrición con menores, en escuelas y colegios con pacientes de obesidad, en riesgo de graves enfermedades y muerte. También se valoró su labor con deportistas de alto rendimiento, específicamente, con las inferiores de la América, donde logró, con base en la educación y planificados programas dietarios, jugadores de gran talla física y de alta competitividad, que luego llegaron a la selección Colombia y a grandes clubes de Europa, es un honor obtener nuevamente este reconocimiento, que nos indica que estamos haciendo las cosas bien. Es un premio para Colombia, que ratifica la calidad científica de sus profesionales. Un premio que nos compromete a seguir trabajando con la misma entrega y filosofía de servicio, dijo Alfaro. La doctora Sandra Alfaro es nutricionista de la Universidad de Antioquia, bioquímica de la Universidad del Valle, con una maestría en nutrición clínica, de UNI, de México. Asimismo, se desempeña como docente universitaria y trabaja con grupos de investigación de Norteamérica. En la actualidad, esta especialista trabaja en un método que ha sido exitoso en el combate de la obesidad y el sobrepeso, con base en la educación de los pacientes, en la promoción de hábitos de vida saludable y que contempla el estado emocional. El método Alfaro se enfoca en la armonía entre el cuerpo y el espíritu, en el disfrute de los alimentos, de la vida en cada instancia, cuyos resultados fueron destacados por el evento internacional, en Argentina. Let's blockades, why?